Reúnete con los mentores, facilitadores y coaches que están disponibles a compartir contigo sus experiencias, conocimientos y recursos para ayudarte a crecer y desarrollarte en forma exitosa. Ahora comienza Mesa Redonda. La visión es una poderosa herramienta que crea una nueva autopista de pensamientos, opciones, experiencias y conocimientos. Desde líderes políticos y empresariales hasta pensadores y científicos, la visión ha sido la fuerza motriz detrás de la innovación, el crecimiento personal y la transformación social. Es esencial que cultives una visión clara y audaz que te permita mirar más allá y abrazar nuevas posibilidades. Al hacerlo podrás convertirte en un agente de cambio positivo. La visión te desafía a ser más creativo, compasivo y valiente en la búsqueda de un futuro mejor. La mejor forma de predecir tu futuro es creándolo. Todavía falta mucho por hacer. Estás disfrutando de Mesa Redonda. Mis amigos, es un placer compartir con ustedes. Estamos contentos, motivados, entusiasmados, agradecidos. Siempre es la actitud de sembrar, de dar, de enriquecerle la vida a nuestra gente. Y agradezco hoy que tenemos en la sala a nuestro amigo José Cancer desde Orlando y a nuestra coach y amiga también Linette Rodríguez desde Puerto Rico. Estamos agradecidos porque este ejercicio que hacemos, la gente lo está valorizando. Lo está valorizando porque el contenido que le damos tiene mucho valor y son herramientas que no salen en radio, televisión o periódico. O sea, que no se están compartiendo masivamente. Y cuando la gente se encuentra con estos mensajes, dice, wow, que mucho aprendí en este corto tiempo. Y hoy vamos a hablar de las excusas, las excusas satisfacen al que las da y debilita el carácter del que las acepta, el hábito de las excusas. ¿Cuán impactante, cuánto afecta el hábito de dar excusas? ¿Qué comentarios merece Linette en tu experiencia como coach trabajando con la gente que tiene esa programación? Tienen la gafa de las excusas puestas. Eso es una programación. Sí, una programación, correcto. Estoy en concuerdo contigo. ¿Cuán importante es estar consciente del daño que hace esto? Bueno, cuando tenemos una persona que siempre está buscando una excusa, tal vez para no hacer, para no salir hacia adelante, tenemos esta persona que primero que muestra inseguridad, que muestra consomismo, que tal vez su nivel de autoestima o su miedo es tan grande que mejor se excusan antes de intentar algo diferente o hacer lo que tienen que hacer. Vamos a ponerlo así porque también hay responsabilidades que mucha gente no quiere asumir y pone una excusa. Cuando tenemos estas personas, ya tú lo dijiste, el problema de esto no es. Las excusas son para el que las da, pero quien las recibe decide si le sigue el juego a esa persona o si no. Y hay que tener mucho cuidado. Cuando nosotros recibimos las excusas ajenas, hay excusas que sí son válidas y que tienen un gran peso. Pero hay otras que si son repetitivas demuestran que una persona realmente tiene una debilidad en cierto aspecto de su vida que tiene que reforzar y lidiar con ella. Esta parte de la programación es muy importante. José, las creencias juegan un papel importante en este hábito de dar excusas. La gente se programa y especialmente pueden empezar desde pequeños a ver viendo a papi y a mami dando excusas y explicando por qué no se puede, explicando por qué no hay recurso, porque se hace difícil. Entonces eso se va aprendiendo. Ahora, ¿qué importancia tienen las creencias en este desarrollo de hábitos de dar excusas? Bueno, lo primero es la creencia de que de creerse que eso está bien, de que es justificable, ¿no? Porque como muy bien casi menciona, mencionó de alguna forma, es que las excusas son un mecanismo de defensa. Yo doy una excusa porque me estoy ocultadamente, si esa palabra existe, me estoy defendiendo de alguna situación en la que yo mismo me he metido. La procrastinación y las excusas van de la mano, ¿eh? Porque como dijo Linet, es que no he hecho algo que debía hacer y tengo que dar una excusa, ¿ves? Para esconder esa debilidad que tiene que estar amarrada definitivamente a la autoestima, ¿verdad? Ahora bien, las excusas, ¿por qué las damos? ¿De dónde sube? ¿Por qué? Porque las damos en muchas ocasiones para quedar bien. Yo quiero quedar bien. Porque me invento o proceso una excusa y la doy, ¿verdad? Doy una excusa también para ser aceptado. No quiero ser rechazado, ¿ves? No quiero ser rechazado. Yo pienso que si digo la verdad, una creencia, si digo la verdad, me van a rechazar, me van a echar a un lado, ¿ves? Si digo la verdad, no quedo bien, ¿ves? Creencia, ¿ves? Damos excusa para alcanzar un estatus de algo que yo quiero ser, pero todavía no soy, ¿ves? No he estado dispuesto a invertir mi tiempo, no he estado dispuesto a contratar un coach, un mentor, no he estado dispuesto a seguir instrucciones para luchar, para cambiar ese mal hábito, si se puede decir así, de dar excusa, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que estar bien amarrados a lo que yo creo. Yo creo que si digo la verdad, me van a rechazar. Yo creo que si digo la verdad, voy a quedar muy mal, ¿ves? Y no necesariamente así. Por lo tanto, hay muchas personas que usan las excusas como algo rutinario, ¿no? Hasta que se convierte en un hábito de dar excusa, ¿verdad? Porque siguen quedando bien y no sufren las consecuencias inmediatas de dar esa excusa. Yo creo mucho en la transparencia, el ser genuino, estar comprometido con la verdad, bíblicamente habla la Biblia, la verdad te hace libre. Tenemos una sola cara. Hacemos el bien desde el principio y estamos claros en lo que vamos a hacer. ¿Todas esas son creencias? Sí. Estás claras, conservan amistades. Entonces, es importante el diálogo interno que tú tienes. Es importante la forma en que tú te ves y es importante en lo que tú crees. Porque esas creencias son los mapas, son las referencias, son las experiencias. Entonces, ¿cómo cambiamos esas creencias, Linette? Bueno, tenemos que primero, siempre la base de toda situación es el autoconocimiento. Autoconocerse y aceptar, como estaba mencionando, José, es una de las bases para nosotros empezar a cambiar cualquier situación que tengamos en nuestra vida, ya sea para mejorar, ya sea para eliminar de nuestro día a día, porque sí, las excusas se convierten en un hábito, pero también tenemos que entender que las demás personas no, vamos a ponerlo así, tienen la capacidad de discernir cuando ya tú estás dando una excusa consecutivamente consecutivamente y se dan cuenta de que eres un ser que no está comprometido consigo mismo ni con sus metas ni realizaciones. Entonces, ya vas a tener un rechazo. Cambiar ese tipo de situación tiene que hacerse desde la base de la autoestima, de la seguridad que le podemos brindar a esa persona y del apoyo que le podemos dar para que rompa con ese miedo y haga lo que tiene que hacer porque la excusa es prácticamente es una reacción a no responder con lo que te toca hacer, ya sea por trabajo, ya sea por pareja, por familia, no puedes dar una excusa si te toca cuidar un ser amado, si te toca prácticamente hacer ciertas cosas con tu pareja y siempre tienes una excusa, si te tienes que hacer un trabajo y tienes una fecha fija y no lo hiciste a tiempo, es una excusa. Todas esas cosas son una excusa que te va a traer una situación que no va a ser reconfortante y que va a empezar a traer un hilo de situaciones a tu vida porque vas a perder la confianza de las personas que están depositando responsabilidad o esperan algo bueno de ti. Entonces, llevar a las personas a esa realización y a que entiendan que las excusas no son buenas y que las excusas nos limitan y que es un obstáculo que nosotros mismos ponemos en el camino, yo creo que es una de las bases para nosotros empezar a sacar a esa persona de ese hábito que es un hábito dañino, vamos a ponerlo así. El hábito cambiarlo requiere mucho esfuerzo, primero mucha conciencia de reconocer lo que lo tengo y mucho esfuerzo. Yo siempre, cuando comencé mi carrera yo tuve que cambiar muchos hábitos. Número uno, yo era bien jovencito cuando comencé mi carrera yo tenía 22 años y me gustaba dormir, o sea, me gustaba levantarme a las 10 de la mañana, levantarme a la 1 y levantarme a las 10, ese era el hábito, ¿no? Me dijeron, no, 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 tú tienes que levantarte a las 6. ¿Qué, muchachos? Yo a las 6 no me puedo levantar. Pues cambia esa creencia porque hay que levantarse a las 6. Segundo, me di cuenta que en aquel tiempo jovencito uno bebía y fumaba pero era parte social. Pero no, tú tienes que dejar de fumar y tú tienes que dejar de beber. Eso no te va a ayudar a ser el speaker que tú quieres ni vas a tener la salud. Tuve que pelear con el cigarrillo, declararle la guerra al cigarrillo, saber que cada cigarrillo que me fumaba me quitaba 11 minutos de vida, hablarle al cigarrillo, oye, tú eres mi enemigo. En vez de echarme la cajetilla me echaba dos cigarrillos. Las cuotas eran dos al día. O sea que yo tuve que trabajar conmigo para cambiar hábitos. Sí. El hábito de mentirte porque las excusas son mentiras. Sí. Llegamos. Las excusas son mentiras. Llegamos. Estaba mintiendo. J.R. Eres un embustero, chico, no digas eso. Y todavía se me zafan algunas mentiritas, ¿sabes? Y oye, caramba, tengo que ver con las mentiras. Y entonces, no, lo que más que tú tienes una programación automática, las mentiras te salen en automático. Tú no piensas para decirla. Tú las empezaste a creer y las empezaste a decir y se convirtieron en tu realidad, pero es mentira. Porque quedé creado bien. Oye, ¿cómo yo me estaba dando coach y José y pegando conmigo para hacer esa programación? ¿Cómo podemos ayudar a esa persona a estar en esa conciencia de que tiene que vencer esos miedos y que tiene que reconocer cuán embustero eres? Eso es duro. O sea, es verdad que es duro. Yo digo una frase que me gusta mucho, hasta que no te conozco no te puedo ayudar. Hasta que no te conozco no te puedo bendecir. Pero cuando hablamos de conocer ahí es bien amplio, ¿no? y se refiere a cuando no conozco tus necesidades, cuando no sé quién tú eres, cómo tú eres, cuando no conozco tus metas. No te puedo bendecir. El ejemplo que yo doy es que muchas veces ha pasado y me ha pasado. Muchas veces alguien nos dice en algún grupo que estemos en la escuela nos dice ya saliste de la nevera que querías salir y dije sí, sí, ya me llegué a la nevera nueva y alguien que está al lado dice ¿y qué hiciste con la nevera vieja? Pues la regalé, la di, al mismo que me trajo la nevera nueva se la di, pues ay, mi hermana que necesitaba una nevera y es que hasta que no te conozco no te puedo bendecir, hasta que yo no sé tus necesidades yo no te puedo ayudar. Por lo tanto, es como dice Linete, el primer paso es buscar esa ayuda y decir mira, tengo este problema, no sé cómo solucionar, no sé qué hacer, déjame buscar ayuda, tienes que sincerarte contigo mismo, ¿verdad? Que en total no te des excusa a ti mismo, diría, ¿verdad? No te mientas a ti mismo, sincerarte contigo mismo, ser transparente por lo menos contigo mismo en ese momento y decir yo necesito ayuda ¿para qué? Como yo dije hace un par de viernes atrás, para acelerar el proceso en el que quiero ir, ponértelo como meta, escribir esas metas, ¿verdad? Porque es importante tenerlas por escrito, es un proceso que parece simple y parecería childhood, ¿no? de niñito, pero es bien importante tener metas, es bien importante escribir esas metas, por lo tanto, la base está en ser facilitador de tu propio cambio, como mencionamos el viernes pasado, ¿verdad? Ayudarte a ti mismo a dar ese paso, que reconocemos que muchas veces es difícil porque muchas de estas personas están muy entradas, muy sumidas, muy apoderadas de estos malos hábitos, ¿verdad? Y es difícil, pero solo tienes que dar un paso y es acercarte a las personas que pueden ayudarte, que pueden acompañarte en ese proceso, que no les interesa hacerte daño, que no te van a rechazar, ¿verdad? Y decir, voy a dar este paso, entonces invertir tu tiempo y posiblemente un poco de dinero, pero hay que hacerlo, porque tus metas, tus metas están al alcance de eso, ¿verdad? Al alcance de esa llamada telefónica para buscar ayuda, así que lo primero es buscar ayuda para entonces descubrir, comenzar a descubrir cuáles son esas creencias limitantes, ¿verdad? para trabajar con cada una de ellas, así que la invitación es hacer transparente contigo mismo. Sí, es importante saber, en el coaching nosotros usamos las preguntas para poder conectarnos con las personas, establecer una conversación y una pregunta podría ser ¿qué es lo que tienes que dejar ir para cambiar ese hábito? ¿qué tienes que soltar para cambiar ese hábito? ¿cuál es el verdadero desafío que te impide cambiar ese hábito? ¿qué exitoso puede ser si resuelves ese hábito negativo de dar excusas? Entonces, estas preguntas te llevan a reflexionar entonces, ¿cuál sería el hábito? Mi invitación a lo que están viendo es oye, pregúntate cuál es el hábito que te está paralizando, que te está haciendo daño, que te está confundiendo, que te está debilitando, porque cuando tú das excusas te debilitas, tu carácter se debilita. Un coach puede ayudar a una persona a cambiar sus hábitos. Claro que sí, en la programación neurolingüística nosotros podemos crear un hábito en 21 días, tal vez romperlo, se nos toma un poquito más de tiempo, va dependiendo de la capacidad de la persona a moldearse, a aceptar responsabilidad y a entender que esta situación le está haciendo un daño y que le impide mejorar. Una vez que creamos conciencia en esa persona, empezamos a crear el hábito, a veces en vez de romper, creamos el hábito de empezar a decir la verdad. Como tú estabas diciendo, la transparencia en nuestras vidas es bien importante, la verdad te abre puertas o te cierra puertas, y las puertas que cierras es porque no te tocaba estar en ellas, y es algo que nosotros tenemos que comprender cuando tenemos una persona que ya lleva muchos años con excusas, que como estaba mencionando José, la proclamización, proclamización, prácticamente entendemos que ahí vamos a trabajar tratando de eliminar ese mal hábito y cambiando ese pensamiento limitante, pero también creando un hábito de empezar a decir la verdad. Como tú lo dijiste, esto es un proceso para romper con un mal hábito que no se hace de un cantazo. Necesitas ayuda, necesitas poner de tu parte, entender que es responsabilidad tuya para tu bienestar y el bienestar de los que están a tu alrededor, para tu credibilidad como ser humano, porque es importante tener credibilidad ante todos. Si no, vas a terminar con Pinocho. Cuando dijo la verdad, nadie le creyó y realmente sucede, lamentablemente sucede, no importa lo moderno que podamos hacer, las personas si no entienden que lidiar con sus malos hábitos y la aceptación de ellos debe ir trabajada de la mano, no vamos a cambiar, vamos a estar atrasados en eso y los mal hábitos son un atraso en las personas. Pues empezamos a lidiar con eso, empezamos a crear un nuevo hábito y el hábito de decir la verdad poquito a poco, tal vez no es que vayas a decir la verdad en todo momento porque ya tienes una costumbre que se hizo en tu persona, pero como tú dijiste, me echo dos cigarrillos en el bolsillo y empiezo a limitar ese mal hábito, a ponerle unos parámetros, a delinear mi entorno para ir poco a poco trayendo cosas nuevas que sean de beneficio y sean de mejoría para mi persona. Eso es. Es por eso que realmente sí se necesita ayuda cuando queremos romper con una situación como las excusas, como la mentira, como el miedo, sí se necesita ayuda porque si no vamos a empezar diciéndolo y la opción va a ser mínima y es por eso que nosotros estamos aquí haciendo el programa, dándote las herramientas, proveyéndote las líneas para que tú veas que tienes a tu alcance herramientas que te van a ayudar, pero está en ti aceptar que tienes que romper con eso. Y lo que estás hablando no es fácil. Yo lo comparo con el vaso, José. El vaso está vacío, pero nuestro cerebro, esto es el cerebro nuestro, está lleno de pensamiento, de experiencia, de conocimiento, de recuerdo, de dolor, de alegría. Ese vaso hay que vaciarlo, hay que vaciarlo y volverlo a llenar con nuevos pensamientos, con nuevas herramientas y eso es lo que llamamos cuando lo llamamos sustituimos. Es que entonces son de sustitución, sustitución de lo negativo a lo positivo, del miedo a la libertad, de las excusas a la realidad. Entonces, cuando tú haces ese cambio, hay un proceso de satisfacción, de alegría, de paz. Acuérdate que la verdad te hace libre, te da paz. ¿Ok? tú puedes acostarte tranquilo. Entonces, ¿cómo comenzamos? Cuando te acuestes hoy, revisa qué te gustaría cambiar, qué hábito me gustaría cambiar, qué mentira he estado creyendo que me está haciendo daño. Y cuando tú empiezas a reflexionar, vas a ver que te vas a identificar esos puntos de alerta que te están haciendo daño que hay que trabajar. Y un coach, ¿cómo te ayuda, José? ¿Cómo le ayudamos a identificar esos puntos y a liberarnos de esos puntos negativos que nos están paralizando? Primero, la otra idea que me viene a la mente es que comenzando hoy mismo, la persona que se encuentra en esta situación puede, al terminar su día, hacerse un autoanálisis, ¿verdad? ¿Qué excusas de hoy? O puede decir si desea qué mentiras dije hoy para quedar bien, ¿verdad? Entonces, tratar de en cada una de esas excusas escudriñar y meditar sobre la razón para haberlas dado. ¿Cuál fue la razón para esta? ¿Cuál fue la razón para esta excusa? Yo creo que va a encontrar en las razones, si indaga profundamente lo suficientemente profundo, va a encontrar común denominador, posiblemente uno o dos, un común denominador, ¿verdad? Es el motivo por el cual inicia este tipo de hábito, por lo cual sigue perpetuándose este tipo de hábito. Por lo tanto, lo primero es hacer ese análisis que muy bien estabas diciendo, mencionando ahora, hacer ese análisis personal de manera que pueda, como decimos, enfrentarte a ti mismo, ¿verdad? O a ti misma y decir, mira, estas son las razones, ¿verdad? Entonces, levantar el teléfono y llamar a alguien que te pueda ayudar, alguien que pueda respaldarte, ¿verdad? En el network de J.R. Román y él tiene muchos coaches, no tenemos que ser ninguno de nosotros, ¿verdad? Hay muchas personas que te pueden ayudar, pero ese primer paso de tomar como meta trabajar con ese tipo de debilidad que tengo de dar excusas, que es el tema de hoy, pues es el primer paso que debe estar. Una vez que ya la persona está frente al coach y que la persona decide trabajar con esa meta en ese día, en esa sesión, pues ya ahí con las preguntas, el coach te va a ir ayudando, va a ir ayudando a esta persona a descubrir más profundamente darse las verdaderas razones para que lo que salga, una cosa es lo que tenemos dentro, pero otra cosa, para que eso que salga esté saliendo de una manera que no te da satisfacción, que también afecta tu carácter, ¿verdad? Y como dijo Linet, muy importante, aunque las personas no te lo digan, las personas se dan cuenta de que les estás mintiendo. Por lo tanto, te van echando a un lado, te van colocando una lista negra, si me permites decirlo así, ya no te llaman de la misma forma. Pierden la confianza, pierden la confianza, sí. Oye, yo creo que hemos hecho un programa excelente, aquí el tiempo pasa más rápido que ligero, un mensaje final, Linet, para el público que nos está viendo, ¿qué hemos hecho hoy? ¿Cómo hemos contribuido a su calidad de vida con este mensaje, Linet? Bueno, a las personas las vamos a hacer repensar las acciones que están haciendo en su día a día, los límites que ellos mismos se han impuesto dando excusas para no trabajar en situaciones que realmente necesitan hacerlo, en responsabilidades que les toca y ellos se están poniendo unos parámetros ellos mismos y tal vez dejando morir sueños en una gaveta dando excusas. hay personas que dan excusas para no bajar de peso, para no ir al gimnasio, para no hacer ejercicio y luego tienen una autoestima baja porque no se sienten bien como están, hay personas que por no prepararse, capacitarse en ciertos aspectos y añadirle a su carrera se limitan y dan una excusa y luego están y se sienten minimizados porque se quedan a un lado. Ese tipo de acción que se nos da en un día a día y que tal vez a veces no nos entendemos o no estamos claros de por qué estamos limitados nosotros mismos es lo que nos tiene que hacer entender que debemos reconocer primero nuestras mentiras, cómo nos hablamos a nosotros mismos como siempre están mencionando JR que es algo bien importante y si tú mismo te das excusas y te mientes a ti entonces tienes que lidiar con esta situación para cualquier cosa tan sencilla como lavar unos screens así de sencillo así que vamos a ver cómo nosotros nos estamos mintiendo analizando cómo estabas diciendo y empezar a entender que debemos traer un cambio a nuestras vidas que es un peso que nos quitamos de encima cuando estamos liberados y transparentes y cuando no podemos hacer algo aceptarlo mira realmente no me sale o no puedo ser transparente ser transparente es mejor que dar una excusa y que la gente tenga unas expectativas que tú dices que vas a dar y que da una mala reputación ante los ojos de los demás así que tenemos que analizarlo este es un tema interesantísimo yo creo que podríamos estar hablando el día del tema porque tiene muchos muchos carriles donde se puede tocar pero como el tiempo se nos acabó yo quiero agradecerle mucho que ustedes hayan venido hoy a cargar las baterías y decirle al público dos cosas vuelve a ver este material esto está saliendo por facebook por youtube está saliendo por distintos puntos del canal de roku y estamos expandiendo el mensaje a nivel mundial para mis amigos antes de despedirse pregúntese que utilidad tuvo esta presentación y déjenoslo saber escribiros por facebook por youtube por email por donde quieras escribirnos por whatsapp oye jr me gustó esto y como te ayudo queremos saber si lo que estamos haciendo te está enriqueciendo tu vida mucho éxito muchas gracias seguimos haciendo cosas buenas todavía falta mucho por hacer hasta la próxima eso es estás disfrutando de mesa redonda la visualización creativa es una técnica poderosa que te ayuda a crear un nuevo ser y atraer lo que deseas en tu vida implica imaginar con gran detalle el futuro que quieres lograr visualizándote alcanzando tus objetivos y viviendo la vida que anhelas cuando practicas la visualización creativa de manera regular tu mente se programa para creer en la posibilidad de tu éxito la visualización te motiva te inspira y te ayuda a superar los obstáculos y los desafíos que pueden surgir en el camino hacia la realización de tus sueños prepárate lo mejor está por venir vamos por más hola mis amigos les saluda J.R. Román estoy muy emocionado por el reconocimiento honorífico que ha recibido nuestro libro Motívate Transformate para Reinventarte por la International Latino Book Award Motívate Transformate para Reinventarte es una guía que te ayudará a descubrir tu potencial oculto a superar los obstáculos para que puedas alcanzar tus metas te invito a este viaje de autodescubrimiento y crecimiento para que te puedas inspirar y puedas crecer y desarrollarte este reconocimiento honorífico que hemos recibido de la International Latino Book Award es un testimonio de la calidad y la influencia positiva que estamos haciendo a nivel mundial felicidades a todos los autores hispanos galardonados por la International Latino Book Award tuvimos un webinar y había más de 75 autores de muchas partes de Argentina México Bolivia Ecuador Venezuela Estados Unidos no te pierdas la oportunidad de cambiar tu vida leyendo Motívate Transformate para Reinventarte ordenalo ahora en jr.romanmotivator.com o llama 407-279-8080 así que está en tus manos no esperes más obten tu copia motívate transformate para reinventarte y si lo deseas en audio o digital en kinder lo consigues en amazon.com mucho éxito seguimos adelante todavía falta mucho por hacer prepárate para un emocionante viaje hacia un futuro lleno de oportunidades te presentamos Vidigan la plataforma que está revolucionando la forma en que veamos los viajes estás cansado de ver tus aventuras como gastos es hora de cambiar el juego imagina un mundo donde cada viaje es una inversión en tu crecimiento personal y profesional con Vidigan puedes ser un auténtico emprendedor de viajes financiando tus sueños mientras exploras destinos asombrosos alrededor del planeta con Vidigan todo es posible no solo descubrirás lugares sino que también te sumergirás en culturas fascinantes y te conectarás con comunidades locales de una manera significativa te imaginas compartiendo tus aventuras y consejos con otros entusiastas viajeros Vidigan te brinda la plataforma para hacerlo construyendo conexiones globales que enriquecerán tu vida de manera imaginable así que estás listo para decir adiós a los viajes rutinarios y abrazar un mundo lleno de emocionantes posibilidades Vidigan te está esperando para que emprendas tu próxima gran aventura llama al 407 279 8080 no pierdas más tiempo el mundo te espera con los brazos abiertos únete a Vidigan y comienza a viajar divertirte y ganar de una manera que nunca habías imaginado visita nuestro sitio web en www.jrromanmotivando.com y descubre un nuevo horizonte de oportunidades hoy mismo Vidigan donde cada viaje es una inversión en ti atención emprendedores y empresarios ambiciosos están listos para alcanzar el éxito de manera extraordinaria les tenemos una noticia que les cambiará la vida el congreso empresarios exitosos online está de regreso y promete ser aún más impactante que nunca marquen sus calendarios y tomen nota del 14 al 16 de noviembre a las 7 de la noche prepárense para una experiencia única en la que se revelarán los secretos de los empresarios más exitosos del mundo hispano si escucharon bien los secretos que los llevaron a la cima del éxito deseas conocer las estrategias y tácticas que los empresarios exitosos utilizan para triunfar en sus negocios este es el lugar donde encontrarás todas las respuestas será un evento virtual repleto de conocimientos y oportunidades para el crecimiento profesional congreso de empresarios exitosos online descubre los secretos del éxito empresarial del 14 al 16 de noviembre 7 de la noche regístrate ahora jrromanmotivando.com y asegura tu lugar monta tu negocio en el internet y conéctate con miles de personas usando tu teléfono celular desde tu celular podrás tener la plataforma que te ayudará a conectar a tus clientes y prospectos no pierdas la oportunidad de expandir tu negocio tus clientes podrán comprar tus productos y servicios a través de tu teléfono podrás darle seguimiento a través de las redes sociales conéctate con la tecnología de la nueva economía que te permitirá generar ingresos adicionales las 24 horas del día conéctate a jromanmotivando.com y solicita una orientación libre de costo o llama al 407 279 8080 407 279 8080 y aumenta tus ingresos hoy estás disfrutando de mesa redonda hola te saludan jr román borrón y cuenta nueva no importa las veces que te hayas caído lo importante es las veces que te levantes no es lo que está sucediendo si no es como tú lo estás interpretando puede ser que hoy tengas un día difícil pero el resto de tu vida puede ser diferente si tomas la decisión de asumir responsabilidad es importante olvidar el pasado muchas veces las personas están conectadas con el pasado reviven el pasado hablan del pasado y al estar en contacto continuo con el pasado no pueden estar en el presente ni pueden ver el futuro recuerda algo te tienes que desconectar con el pasado porque el pasado te puede causar ansiedad y depresión empieza a darle un nexo a las cosas negativas por cada minuto negativo que tú pasas necesitas 11 minutos positivos para volver a la normalidad y si llevas 8 o 10 años negativos necesitas un milagio de Dios para poder te limpiar hoy es un buen día para darle un next y comenzar de nuevo borrón y cuenta nueva el primer tema es que tienes que aprender a perdonar perdonate perdona a los que te fallaron perdona a los que te dijeron una cosa e hicieron otra y busca gente en quien se pueda confiar busca gente que te quieran acompañar busca gente que te quieran celebrar y comienza nuevamente es importante saber que tenemos muchas cosas por hacer todavía falta mucho por hacer quiero contarte una historia en un estudio reciente se define que hay 8 billones de personas en el planeta tierra solamente el 8% de la población ha ido a la universidad solo el 8% tiene un automóvil una casa alimentos agua limpia electricidad el 92% se levanta por la mañana sin carro sin gasolina sin escuela sin comida tiene que salir a buscar fíjate que nosotros somos privilegiados la gente me dice JR las cosas están malas comparado con que estamos rodeados de bendiciones tenemos todos los recursos lo importante que el problema no es el problema sino el problema es el enfoque que le estamos dando a lo que tenemos que vivir por eso es importante que revises que tienes donde estás a donde quieres ir contándote la historia ese 8% dura más de 65 años el 26% de la población muere antes de 15 años el 26% eso es una cuarta parte de la población el 55% de la población el 55% de la población muere antes de 64 años el remanente puede durar 70, 80, 90 y nosotros estamos durando 80, 90 y 100 años en nuestra familia hay mucha gente que se ha ido después de los 90 mi pregunta es te estás cuidando estás durmiendo bien estás haciendo ejercicio estás rodeado de gente que te enriquece en la vida esos son recursos importantes para comenzar de nuevo borrón y cuenta nueva no importa las veces que te hayas caído lo importante es las veces que te levantes seguimos por más todavía falta mucho por hacer mucho éxito bienvenidos al emocionante mundo de contigo somos más nos complace presentarte nuestro nuevo y vibrante newsletter mensual que está diseñado exclusivamente para elevar tu desarrollo personal y potenciar tu crecimiento prepárate para recibir una dosis de noticias positivas y poderosas herramientas que cambiarán tu vida estás listo para unirte a esta comunidad de personas que buscan crecer y desarrollarse juntos regístrate ahora mismo de forma completamente gratuita en jrromanmotivando.com y comienza a recibir nuestro newsletter lleno de inspiración motivación y contenido valioso no pierdas la oportunidad de ser uno de los primeros en conocer nuestro calendario de eventos donde encontrarás talleres charlas y actividades que te ayudarán a alcanzar tus metas y sueños recuerda que tú eres el resultado de las cinco personas con las que te rodeas y estamos aquí para vendarte la oportunidad de conectarte con las personas que buscan crecer aprender y alcanzar juntos nuevas alturas no te quedes atrás únete a contigo somos más regístrate hoy mismo en jromanmotivando.com y descubre como juntos podemos alcanzar lo que te parecía imposible te esperamos con los brazos abiertos contigo somos más el cambio comienza aquí hola te saluda jroman estamos contentos motivados entusiasmados y agradecidos hoy quiero hablarte de divigan diviértete viaja y gana es la meta nuestra de enseñarte como tú puedes conocer el mundo sin vaciar tu bolsillo como tú puedes conocer nuevas culturas como puedes tener nuevas experiencias y tenemos un plan para educarte y acompañarte en este proceso de transformación cultural educativo y financiero estamos bien agradecidos porque son miles las personas que están disfrutando de vacaciones alrededor del mundo y yo lo estoy haciendo pero quiero compartirlo contigo si a ti te interesa conocer el mundo si te gustan los cruceros o te gusta el hotel o te gusta viajar y conocer cultura esto es posible yo te invito a que redescubras tu pasión y que conviertas tu pasión si tu pasión es viajar y conocer cultura conviertas tu visión y tu pasión en realidad y que puedas viajar divertirte y ganar dinero para eso estamos dando unas sesiones de coaching de Vivigan diviértete en viaje y ganas para eso tu tienes que decidir tomar acción conéctate con nosotros en jrromanmotivando.com o llama al 407-279-8080 pides una cita y te vamos a explicar como podemos convertir ese sueño en realidad el mundo te está esperando vamos juntos a conquistar lo que nos pertenece mucho éxito reinventarse es un proceso emocionante pero desafiante que requiere valentía determinación y compromiso al aplicar las claves para reinventarse estarás en el camino correcto para potenciar tu vida y alcanzar tus metas recuerda que la clave está en conocerte a ti mismo tener una visión clara aceptar el cambio establecer metas realistas aprender constantemente tomar acción y buscar apoyo el poder de la reinvención está en tus manos vamos por más todavía falta mucho por hacer visita reinventateahora.com o llama al 407-279-8080 te invitamos a que nos acompañes todos los miércoles a las 10 de la mañana en el programa motívate con J.R. Román y sus invitados el propósito de este programa radial es darte las herramientas y presentarte como hacer una reingeniería personal en estos tiempos de cambio podrás verlo a través de nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube conéctate a través de motivando.com puedes hacer cosas diferentes enfocándote y descubriendo tu potencial motívate miércoles 10 de la mañana para más información visita motivando.com queremos compartir contigo una nueva plataforma de mercadeo digital conoce la nueva manera de montar tu negocio en el internet de forma simple ahorrando tiempo y dinero aún cuando consideres que no estás preparado para trabajar con las redes sociales ya llegó a la plataforma Marketing Innovations Automation donde tendrás integrada todas las herramientas que necesitas para automatizar tu negocio sin que te cueste una fortuna y sin el dolor de cabeza de tener que aprender a utilizarla puedes recibir asistencia técnica en tiempo real en español o en inglés y entrenamiento avanzado de cómo se aprovecha correctamente el internet para que generes ingresos de todos tus esfuerzos Marketing Innovations Automation es una solución que te permite tener buenos resultados a largo plazo para más información visita jrromanmotivando.com slash academia guión corporativa guión cibernética comparte con J.R.Roman y sus invitados en Los Buenos Somos Más TV las 24 horas del día a través de tu televisor inteligente conéctate a Roku y tendrás la programación que enriquecerá tu vida podrás disfrutar de nuestra programación motívate transfórmate para reinventarte rompe los bloqueos que impiden tu éxito conéctate con gente buena libera tus riquezas prepárate llegó el cambio tecnología de la nueva economía y mucho más que tal amigos les saluda J.R.Roman tu autoestima es la gasolina para el éxito tu autoestima te retrata cuando te ve la gente ven como son tus pensamientos que es la autoestima la autoestima es la manera como tú piensas como te sientes es el reflejo de tus creencias el 55% de la comunicación de una persona es su vocabulario corporal por eso es importante mantenerse en dieta yo llevo por años participando en la dieta mental por cada minuto negativo que yo paso necesito 11 minutos positivos para volver a la normalidad entonces cuando yo me siento así medio desenfocado me pregunto oye que me hace feliz hoy el poder levantarme estar saludable tener una familia preciosa entonces el beneficio de mantenerse en dieta mental es que te mantiene enfocado te mantiene alerta te mantiene rápidamente respondiendo a eventos adversos en una forma proactiva y cuando tú tienes pensamientos positivos eso produce una buena autoestima rodéate de personas que te apoyen invierte tiempo en reflexionar meditar orar pensar y ten un buen carácter un buen humor administra las adversidades porque sabe que no van a desaparecer están ahí edúcate lee escucha mensajes que te enriquezcan la vida desarrolle confianza y cambie de canal enfóquese en lo positivo desarrolle una identidad propia sea usted aprenda a compartir sus sentimientos sea transparente identifique los resultados que quiere conseguir y comparte con personas que le puedan ayudar realmente cuando usted comparte con gente que le enriquece la vida se le hace mucho más fácil una persona que tiene una buena autoestima motiva es una persona que escucha aprende con rapidez pone las ideas en acción planifica lo que quiere hacer y sabe identificar los problemas sabe identificar los objetivos que quiere alcanzar y se mantiene en una actitud reactiva defina en qué persona usted se quiere convertir reconozca sus habilidades y destrezas y vea qué está haciendo para llegar a la meta yo estoy seguro que si usted tiene una buena autoestima usted tiene un sentido de confianza usted toma decisiones de calidad usted tiene un sentido de realización usted es una persona íntegra y tiene un espíritu de generosidad vamos para adelante estamos desarrollando la autoestima porque tenemos un entusiasmo contagioso porque tenemos una creatividad proactiva porque invertimos nuestro tiempo en las cosas vitales pregúntese hoy cómo ha sido su crecimiento durante los pasados cinco años física, mental, espiritual emocional, familiar cómo usted se ve hoy cómo le gustaría verse en los próximos cinco años y si está disfrutando su vida qué cambio tiene que hacer para fortalecer su autoestima y si se siente feliz las personas que son felices que tienen una autoestima saludable saben en qué personas se quieren convertir establecen sus metas saben comunicarse establecen buenas relaciones y saben trabajar en equipo le gusta que todos ganemos estamos listos para seguir adelante seguimos en pies de lucha en victoria mientras otros hablan de problemas nosotros hablamos de soluciones atención empresarios dueños de negocios y emprendedores estás listo para llevar tu negocio al siguiente nivel la Academia de las Américas tiene grandes noticias para ti si necesitas capital para expandir tu empresa adquirir un nuevo equipo o financiar tus cuentas a cobrar estamos aquí para ayudarte nuestro equipo de expertos financieros CFO by Design están listos para brindarte la asesoría que necesitas para obtener el dinero que tu negocio requiere no pierdas más tiempo el momento es ahora llama al 407-279-8080 407-279-8080 para realizar una evaluación gratuita y sin compromiso permítenos conocer tus necesidades y diseñar la mejor solución de financiamiento para ti estás listo para dar el siguiente paso hacia el éxito visita JRRomanMotivando.com y solicita una cita nuestro compromiso es apoyarte en tu crecimiento y desarrollo empresarial no esperes más la oportunidad está al alcance de tus manos conéctate con nosotros hoy mismo la Academia de las Américas tu aliado en el crecimiento empresarial llama al 407-279-8080 o visita JRRomanMotivando.com y solicita una cita debes creer en ti solo creyendo en ti y en tu capacidad lograrás vencer y triunfar no tienes otra opción es tu deber creer en ti mismo los buenos somos más hemos llegado al final de Mesa Redonda recuerda eres el resultado de las 5 personas con quien más pasas tiempo rodéate de personas que tengan más conocimiento que tú que tengan deseos de ayudarte a crecer te esperamos en nuestra próxima presentación MESAC